¡Hola! ¿Qué tal? Soy Laura del Blue Ferrys y hoy venimos con un tutorial navideño, navideño porque queda muy poquito para las fiestas y así os dé tiempo de prepararlo. Muy sencillo, para poner la mesa, te vamos a enseñar a hacer estos individuales, muy bien acabaditos por detrás, que no se ven costuras raras ni nada, y un posavasos con tejido y fieltro, los cuadros que se llevan este año, tenlo en cuenta, mira que bonitos que son. Y en conjunto con la tela, el tejido de fieltro, hemos hecho un bordadito, te voy a poner aquí un zum para que lo puedas ver bien, un bordadito muy cuqui para poner la servilleta, bueno ya habéis visto que mesa más bonita, tenemos aquí preparada. ¿Quieres hacer uno con nosotras? Pues quédate que te lo enseño. Venga, pues primero vamos a cortar todas las piezas, lo que es el individual, lo que es el posavasos, que tendremos fieltro por abajo o por arriba, que lo vamos a combinar con fieltro y con la misma tela de cuadros. Y bueno, lo que hemos hecho también es esta tira de fieltro, que le hemos hecho esta puntada, ¿no? Este bordadito tan cuqui de Navidad, ¿vale? Esto luego lo que haremos es cortarlo, coserlo para poner las servilletas, ¿vale? Para ponerle las servilletas. Pero bueno, que también lo puedes luego poner como decoración, lo puedes poner en una esquina, lo puedes poner aquí en el posavasos, ¿vale? Entonces, primero de todo, vamos a pasar lo que son los individuales por la overlock, ¿vale? Todo alrededor y si no tienes overlock, entonces lo que vas a hacer es un zigzag, ¿vale? Es más que nada para que no se te deshaga, como ves, se deshilacha todo, para que no se nos deshilache y luego también sea más fácil a la hora de coser y luego si lo pones en la lavadora, que no se te quede sin individual. Vamos a ello. Pues ahora hemos puesto el zigzag para que veas si tienes, si no tienes overlock, como lo tienes aquí. Pues los suyos que vayan del limite hacia adentro. Venga, pues ahora lo que necesitas es la plancha, ¿vale? Entonces vamos a hacer en las cuatro, bueno, en las cuatro, los cuatro laterales, vamos a ir primero a hacer, vamos a planchar más o menos lo que es la medida del overlock, ¿vale? Pues hace medio centímetro, un centímetro, ¿vale? Entonces os lo voy a explicar solo en una esquina, pero lo tienes que hacer en todo el largo, ¿eh? Y una vez tienes esto planchado a medio centímetro, un centímetro, vas a hacer una doblez entre centímetro y medio dos, ¿vale? Y lo mismo, lo vas a hacer en los cuatro laterales, ¿sí? Y ahora viene esta aquí y esta vamos a entrar. Sobre todo que esté bien planchado, que nos quede bien la marca. Entonces lo abrimos y aquí donde se unen, justo entre los cuadros y tal, esta marca donde se unen esta línea con esta, que os fijáis, es justo aquí, te lo tienes que marcar, ¿vienes? Uno viene de aquí y el otro viene de aquí, ¿vale? Las dos dobleces grandes, no las pequeñas. Esto, márcatelo. Bueno, pues con esta marca, ¿qué vamos a hacer? Con los bordes doblados, la primera doblez, ¿vale? Vamos a doblarlo hacia adentro y aquí nos vamos también a hacer unas marcas, ¿vale? Sobre todo nos marcamos lo que son los laterales, donde está la doblez, ¿vale? Las marcas. Entonces, ¿qué hacemos? Esto lo juntamos, las dos marcas nos tienen que cuadrar y entonces lo que vamos a coser es de la marca de los laterales que acabamos de hacer a la primera que hemos hecho, ¿vale? La primera que hemos hecho, vamos a coser, a ver, os lo coloco así, a ver si lo veis bien. De aquí, aquí está la primera marca, aquí. Esto es lo que vamos a coser, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a venir aquí, vamos a rematar y vamos a ir hasta aquí, rematiremos un poquito, ¿sí? ¿Volvamos a repetir? Venga, repetimos. Tenemos planchado, abrimos la primera doblez y en la unión, donde están las dos dobleces, aquí, aquí viene esta doblez hacia aquí, os lo hago con amarillo ahora para ver si lo veis mejor. Y otra viene hacia aquí. Esto, en la unión, es lo que nos interesa. Entonces, esto lo doblamos hacia dentro, justo que nos quede el punto este que es importante. Doblamos, marcamos en los laterales, uno, dos, ¿sí? Unimos estas dos marcas, siempre con el primer dobladillo hecho, ¿eh? Una por aquí y ahora justo está donde las rayas amarillas, es mala suerte, ¿eh? El otro por aquí. Y lo que vamos a coser es desde este punto hasta el otro que nos hemos marcado primero, que es así en diagonal. Y esto es lo que vamos a coser, ¿vale? Vamos a rematar al principio y al final. Eso lo hacemos en las cuatro esquinas. Venga, lo colocamos debajo, bajamos el prensatela, sobre todo nos damos cuenta que tengamos una puntada larga, un repunte, hay una puntada recta, quería decir, a un largo de tres y vamos a empezar. Rematamos. Volvemos hacia delante. Hacemos una rematadita. Y esto ya lo ponemos. Esto que hemos cosido, lo que nos sobra en el paralelamente, lo cortamos sin cortar la costura. Ya le puedes dar la vuelta. Y así nos queda todo escondido, todo pulidito y esto lo planchamos, ¿eh? Pensad que eso lo hemos hecho, de las cuatro hemos hecho una esquina para enseñarlo. Y esto ya lo podemos planchar. Vamos a hacer las otras tres que nos faltan y vamos con el siguiente paso. Venga, pues una vez lo tienes ya, las cuatro esquinas hechas y todo planchadito, te lo puedes sujetar con alfileres si quieres. Entonces, lo que vamos a hacer es una puntada alrededor, ¿vale? Un pespunte, una puntada recta, tu, 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 todo alrededor para que nos quede bien plano, bien sujeto y esto, lo que es el individual, ya lo tendremos. Podrías utilizar una puntada recta, podrías utilizar una decorativa también, ¿no? Venga, situamos el individual en la máquina. Entonces, nosotros lo hacemos cara para hacia arriba, ¿vale? Que el dobladillo nos quede abajo para así, si nos hemos torcido o lo que sea, pues que no, luego nos quede la puntada mal, ¿vale? Así nos aseguramos de ir rectas. Entonces, lo que te tienes que buscar es un punto de referencia. Por ejemplo, nosotras poniendo el prensatelas, límite de la tela con el límite de prensatelas, donde va a caer la puntada, ya nos va bien porque nos va a estar cosiendo, perdona Paula, ¿vale? Si yo lo palpo, aquí es donde me viene el doblez, con lo cual la aguja va a coser bastante en el límite del doblez, que es lo que quiero. No creo que la puntada me quede en este lado, no, sino yo quiero que me quede por aquí. Entonces, lo que tienes que hacer es buscarte una referencia para ir recta y si no, simplemente te coges la regla y te coges un marcador y te haces la línea para poder seguir la línea en recto y es más visual si vas a tener dudas, si es una referencia entre la pata o con las líneas de la misma base, ¿vale? Y una vez lo tenemos, voy a empezar un poquito más para atrás, que me lo coloco aquí, y vamos a empezar. Y poco a poco, pues, vas haciendo. Tenemos una aguja universal puesta, de un largo y de un ancho de 90, y luego lo que hemos hecho es cambiar el hilo, hemos puesto el hilo de la parte superior, el que viene de la aguja roja, y el de la canilla lo hemos puesto verde, pero podrías poner un hilo en contraste, sobre todo si vas a hacer algún tipo de puntada decorativa. Estamos haciendo una puntada recta, un largo de tres, ¿eh? Como esta tela ya... ¡Uy! ¡Qué me puso! Como esta tela ya tiene los cuadritos, no necesitamos. Es importante, cuando llegamos a la esquina, ¿qué hacemos? Clavamos aguja, levantamos pata, giramos, bajamos y ya seguimos. Si no has rematado, si no has rematado, o sea, si has rematado al principio, aquí solo tienes que volver a rematar si ya estás al final, ¿vale? Que ya hemos, ¿dónde estamos? Eh, estamos donde hemos empezado. Y si no, volvemos, clavamos y pasamos un poquito por encima. Y aquí ya sí que, sobre todo, rematamos, ¿vale? Y ya tendrás un individual. Vamos a poner el posavasos. Vale, para lo que es el posavasos, hemos cogido lo que es la tela y luego hemos cogido un fieltro, ¿vale? Entonces, esto va a ser si el tejido que estás utilizando tiene una cara bonita, entonces lo haremos, lo que haremos será cara bonita con cara bonita. Si esto es estampado y esto es estampado, ¿vale? Las caras bonitas irían encontradas. Entonces, vamos a poner alfileres y vamos a hacer una puntada recta, ¿vale? Dejando solo un agujerito, que aquí me voy a marcar con estos alfileres abiertos, para darle la vuelta, ¿vale? Entonces vamos a empezar a coser por aquí, vamos a hacerlo a un centímetro o a pata. Ahora, vamos a empezar por este alfiler, vamos a dar la vuelta y vamos a acabar aquí. Otra opción, si te gusta, que podrías hacer y si tienes overlock, sería hacerle con un overlockado alrededor sin darle la vuelta. Sería igual poner los hilos del overlock del mismo color o que resalte y pasarle la overlock y dejarlo con la overlock tal cual, sin darle la vuelta. Entonces, la cara bonita estaría aquí y la cara bonita estaría aquí. No pondríamos cara bonita con cara bonita, ¿vale? Nosotros lo vamos a hacer ahora de esta manera y vamos a ir a la máquina. Volvemos con el repunte a un largo, una puntada de tres y vamos a empezar. Rematamos, aquí es importante rematar, ¿vale? Volver hacia atrás, porque como le daremos la vuelta, si no, esa costura se nos puede ir abriendo y no queremos que se nos abra. Así que es importante rematar. Vamos a pata. Clavamos y aquí, mira, voy a hacer una puntada hacia atrás, porque si no, no voy a estar yendo a pata. Es la que está maquinada. Es automáticamente. Ahí. Vale. Clavamos, levantamos, giramos, seguimos. Clavamos, bajamos, levantamos, giramos y venga. Tenemos ya el alfiler y aquí es donde vamos a dejar la abertura, con lo cual vamos a rematar. Una vez lo tenemos cosido, lo que vamos a hacer es vaciar las esquinas, ¿vale? Cortamos, hacemos un cortecito en diagonal. Sin cortar la costura, ¿vale? Para que al girar nos queden mejor hechas. Si ves que en algún sitio te ha sido demasiado, puedes cortar y vaciar para que no nos quede tan abultado. Ojo aquí, que lo vamos a tener que dar la vuelta. Y lo que vamos a hacer es girar. Entonces le das la vuelta y lo planchamos. Lo planchamos y ahora nos vamos a ir a la máquina y le vamos a hacer una puntada, ¿vale? Todo alrededor. Si has hecho una puntada decorativa en el individual, pues puedes hacerla también aquí. Si no, la puntadita recta, más que nada para cerrar este agujero que tenemos abierto. Otra opción que tendría sería hacer una puntada a mano, la puntada invisible. Que tienes el tutorial en el Club Lulú de cómo hacerla y cerrarlo y que quedará tal cual. Nosotras vamos a hacer una puntada. Situado debajo. Rematamos. 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 Y ya lo tenemos. Esto ya lo tenemos hecho. Y ahora lo que vamos es a coger el trocito de la tira que hemos hecho con una puntada decorativa. Entonces tienes diferentes opciones. Por ejemplo, si tienes una pistola de cola caliente, podrías poner un puntito aquí de cola y cerrarlo así. ¿Vale? Pones un puntito de cola caliente por aquí y tiquití. O si tienes pegamento para tejidos, también podrías hacerlo. Puedes ponerlo así. Ir a la máquina y con cuidadito hacer una puntada por aquí. Tienes que tener en cuenta que se te va a ver. O puedes ponerlo, si tiene una cara bonita y una cara fea, cara bonita con cara bonita. Haces el pespunte por aquí y luego le das la vuelta. Tienes que tener en cuenta que te va a quedar un poquitito así, pero luego vas a poner la servilleta dentro y tampoco se va a apreciar. O sea que tienes diferentes opciones. Escoge la que mejor te va. Venga, pues vamos a hacer una puntadita aquí. Estamos rematando al principio y al final, ¿eh? Y esto ya está. Cortamos bien los hilos y le damos la vuelta. Y así ya tendrás todo el conjunto para esta Navidad. Bueno, ya has visto que no tiene mucha complicación. Eso dependerá de los comensales que vayas a invitar, ¿vale? De estar más rato o menos rato. Y bueno, si quieres hacer más decoración de Navidad en el Club Lulu, dentro de nuestra web, en luluferries.com, vas a encontrar un montón de cositas decorativas. Por ejemplo, vas a encontrar esta corona para colgarle la puerta. O este árbol de Navidad con velcros para los peques que puedan jugar. Que es súper divertido. Calendarios de adviento. Es que tienes un montón. Letras, crismas. Un montoncito de ideas, ¿eh? Entra ahí, mira, chafardea, que hay un montón de cositas. Y suscríbete para hacerlas todas. Para poder hacerlas todas. Dicho esto, si te ha gustado este tutorial, por favor, dale al me gusta. Comparte con tus amigas para que se vayan preparando para estas Navidades. Y bueno, si tienes algún comentario, nos lo dejas aquí abajo. Y suscríbete al botón que te voy a poner ahí. Nos vemos la próxima semana. Adiós.